Hola a todos, hoy traemos 5 herramientas muy poderosas para enseñar y aprender matemáticas, todas gratuitas, desde simuladores, herramientas manipulativas, camificación, geometría, hasta razonamiento interactivo y finalmente un bono. Esperemos que puedan sacar todo el provecho. Promovamos entre todos el aprendizaje de las matemáticas. ¡Empecemos! Recordemos que en nuestro canal ya tenemos previamente un video con 5 aplicaciones para enseñar GeoGebra, Datquiz, Khan Academy, Desmos y Wiris Calc. Estas herramientas aún siguen vigentes, los invitamos a ver este video aquí. Hoy nos enfocaremos en otras 5. Así vamos formando una especie de herramientas digitales que sirvan para enseñar y aprender. Les llamaremos herramientas porque no todas son aplicaciones. Tenemos 2 en español y 3 en inglés. Ya sé que nos dirán que quisieran todas en español, pero elegimos unas herramientas muy fáciles de entender, así no estén en nuestro idioma. Además, por su potencial no podrían faltar en nuestro video. Empecemos con FED Simulaciones Interactivas. Creada por la Universidad de Colorado en Estados Unidos, posee millones de simulaciones en varias áreas, como física, química, matemáticas, biología, entre otras. Esta herramienta posee aplicación para dispositivos móviles, pero se usa sobre todo desde el computador. También se puede usar sin conexión a internet. Las simulaciones de FED permiten al estudiante interactuar con los conceptos. Estas enfatizan la conexión entre fenómenos de la vida real y su fundamento científico, haciendo visible lo invisible. Existen simuladores de conceptos, juegos, interacciones y laboratorios. Su potencial para enseñar y aprender es muy amplio. Se puede usar en todos los niveles escolares. Cuenta con recursos para docentes, hechos a partir de investigaciones muy serias. En el menú enseñanza podemos encontrar las actividades de docentes que han compartido sus experiencias y aplicaciones en clase. Para esto debemos registrarnos. En este apartado podemos visualizar la clase preparada completamente, sus componentes pedagógicos, incluso actividades para proponer a los estudiantes, para que no solo se quede en la exploración y la simulación, sino involucrarse también en el campo teórico. Las clases se pueden enlazar a plataformas como Classroom, del cual tenemos video en nuestro canal y los invitamos a verlo. En general, estas simulaciones nos permiten trabajar conceptos con los estudiantes, para que de alguna forma participen de su propio proceso de aprendizaje y comprendan la importancia de aprender a dominar esos conceptos. En muchos casos aprenden jugando, interactuando y simulando. ¿Cómo te fue con PET? ¿Ya lo conocías? Cuéntanos en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal, así estarás apoyando este proyecto educativo. Vamos con nuestra segunda herramienta. Graspable Math. Algo compleja de pronunciar. Graspable Math. Graspable Math. Es una herramienta creada en la Universidad de Indiana por educadores matemáticos, psicólogos, matemáticos e informáticos, con el fin de que los estudiantes tengan una experiencia más fluida e intuitiva con las matemáticas. Graspable Math permite ampliar la experiencia en la estructura algebraica y brinda oportunidad para razonar con flexibilidad las matemáticas. En otras palabras, permite resolver de forma interactiva y atractiva ejercicios aritméticos y algebraicos. Esta herramienta no resuelve ejercicios en su totalidad. Es el usuario quien manipula los objetos matemáticos para encontrar la solución. Veamos un ejemplo de la solución de una ecuación. Como podemos ver, tiene muchas alternativas para enseñar y aprender matemáticas. Otro aspecto muy positivo es que se puede enlazar con GeoGebra para hacer la experiencia mucho más integral. En el menú Learn, podemos introducirnos en el mundo de Graspable Math a través de tutoriales. Antes de empezar a usarlo, recomendamos visitar este apartado. También se pueden vincular las actividades a cursos de Google Classroom, del cual tenemos un video en nuestro canal. En el menú Teacher, muestran material creado por profesores. Graspable Math es recomendado para enseñar a estudiantes de educación primaria en aritmética e introducción de ecuaciones. Y también es recomendado para estudiantes mayores para el aprendizaje del álgebra. Esperamos que te sirva mucho esta herramienta creada en el año 2019. La tercera herramienta que traemos hoy se llama RoboCompás. Es una página web que sirve para realizar construcciones geométricas simulando el compás, la regla y el transportador tal como lo conocemos. No es tan potente como GeoGebra, pero tampoco intenta competir con ella. RoboCompás es eso, construcción de figuras geométricas, transformaciones, tesselaciones y patrones. Trabaja sobre un plano cartesiano con una vista en tres dimensiones. La ventaja es que para el que aprende es mucho más fácil visualizar el movimiento del compás que en otros programas como GeoGebra. Se pueden hacer construcciones muy sencillas para estudiantes de primaria, pero también complejas tesselaciones. En la página principal se pueden ver muchos ejemplos creativos de usuarios en todo el mundo. Lo más bello y complejo de esta herramienta es que las construcciones se hacen mediante comandos que están en el menú de la parte izquierda de la pantalla. Entonces, mientras se enseña a construir, se introduce y se profundiza hacia una secuencia de códigos, es decir, a programación. La cuarta herramienta que recomendamos en este video es Oráculo Matemático. Es una aplicación para dispositivos móviles, Android y iOS. Es muy entretenida, llamativa y divertida. Creada por la Pontificia Universidad Católica del Perú en alianza con Telefónica, está pensado inicialmente para niños entre 10 y 14 años, es decir, desde segundo grado hasta secundaria, pero su forma tan llamativa de exponer las preguntas hacen que sirva prácticamente para cualquier persona que guste del reto de aprender matemáticas. Basada en la plataforma Unity, Oráculo Matemático se convierte en una excelencia de experiencia para el que enseña y para el que aprende. La gamificación en la educación ya no solo es tendencia, es una realidad. Aprovechar este recurso en matemáticas es conveniente desde el punto de vista didáctico y pedagógico. El juego inicia con la creación de un perfil de usuario, acompañado de música mística que envuelve el programa en un ambiente de videojuego. Tiene dos modos, entrenamiento y aventura. Este para la versión offline. Tres modos en la versión online. En el modo entrenamiento, que a nuestro juicio es muy atractivo para el que aprende, hay cuatro módulos en quinto y sexto y otros cuatro módulos para primero y segundo de secundaria. Los módulos son número magia, que consiste en cálculos, descomposiciones, equivalencias, conversiones, estimación, redondeo, etc. Otro módulo es glifomancia, que es una breve introducción a la álgebra por medio de patrones, funciones y problemas. El tercer módulo de entrenamiento es sólido magia, que es la parte geométrica del juego, con polígonos, sólidos, transformaciones, etc. El último módulo de entrenamiento es auguro magia, que es estadística y probabilidad en problemas llamados misterios muestrales. Por último está la parte del juego como tal, llamada aventura. Es una competencia contra un matemago, es decir, un oponente virtual, en forma de duelo de guerreros elegidos en cartas con personajes que poseen poderes y puntajes de ataque y defensa. El propósito es derrotar al rival en el duelo, hasta que su nivel de pelea quede en cero. Son varios matemagos a los que hay que derrotar. Previo a esto, hay que practicar en el modo entrenamiento y cuando se inicia el juego, es decir, en modo aventura, la fase de canalización, que es la fase previa al enfrentamiento y permite obtener puntos para activar las habilidades de las cartas durante el juego. La versión online permite activar los modos de salón y concurso. En ella, el docente puede hacer un seguimiento a sus estudiantes. Para esto, debe acceder desde la página y darles un código. Esta aplicación es fascinante, pues permite entretenerse y a la vez aprender a resolver acertijos o problemas matemáticos. ¿Cómo te pareció oráculo matemático? Coméntanos acá. La quinta herramienta que traemos en este video está en inglés. Se llama Brilliant. Debes tener conocimientos básicos en este idioma para trabajarla, pero es realmente una maravilla. Por eso te la mostramos, porque vale la pena. Es gratuita, pero el modo pago tiene muchas más posibilidades. Tiene aplicación móvil y se puede trabajar desde un computador también. Veamos cómo funciona. Brilliant ofrece cursos guiados de resolución de problemas basados en matemáticas, ciencias e ingeniería bajo el modelo de aprendizaje activo. Apoyado en investigaciones de Fundación Nacional para la Ciencia de Estados Unidos o NSF por sus siglas en inglés. Para acceder a Brilliant desde el computador simplemente ingresamos desde el navegador y buscamos brilliant.org. Nos registramos con nuestra cuenta de Google, por ejemplo. Para dispositivos móviles buscamos Brilliant en la tienda de aplicaciones y lo descargamos, lo abrimos y también nos registramos. Puede ser con nuestra cuenta de Facebook, de Google, de Apple o con nuestro correo electrónico. Continuamos con los pasos que nos muestran. Preguntan si eres profesor o estudiante. Iniciaremos en el perfil de estudiantes para ver qué posibilidades tiene. Inicialmente nos muestra los cursos populares, los cursos recomendados para estudiantes, las rutas de aprendizaje populares. Finalmente muestra los cursos de lógica, pensamiento matemático, álgebra, geometría, estadística, concursos, matemáticas avanzadas, ciencias, etc. La estructura de los cursos es similar. En la parte izquierda se muestra la explicación del curso y en la derecha se muestra el inicio del curso. En la primera vez muestra un tour guiado para entender el funcionamiento. La mayoría de preguntas se plantean en la parte izquierda y se responden en el panel derecho. Otras también se responden en la parte de abajo mediante movimientos como arrastrar, mover, etc. Si algunas preguntas no las entiendes por estar en inglés, copias y pegas el texto en el traductor. La ventaja de Brilliant es que cuando contestas muestra si está correcto y el porcentaje de usuarios que lo han hecho bien. Si por el contrario te equivocas muestra la respuesta correcta y la explicación del por qué ese es el resultado esperado. Esto es muy importante porque hace que la persona entienda lo que sucedió y sepa cómo actuar para un problema similar. La versión gratuita permite diferentes módulos entre los cursos. Para desbloquear el resto de cursos se tendría que pagar la membresía, o sea Brilliant Premium. Tiene muchos cursos para explorar en esta versión gratuita. Brilliant se puede trabajar con estudiantes desde los 10 años, aunque con ayuda se puede con niños menores. Ahora bien, si tienes problemas con el inglés te recomendamos traducir con ayuda las preguntas y proyectarlas a los estudiantes y generar debates a partir de ellas. Incluso generar un kahoot con el contenido de las preguntas de Brilliant según el nivel de los estudiantes. Recuerda que en nuestro canal tenemos un vídeo de cómo hacer kahoot. Esperemos que te sirva mucho esta herramienta para explorar el aprendizaje activo en matemáticas. Estas 5 herramientas apoyan la labor docente, no la reemplazan. Es el profesor el que lleva a sus estudiantes a promover las habilidades matemáticas a través de aplicaciones, páginas o juegos como se los mostramos. No olvides suscribirte a nuestro canal, así estarás apoyando este proyecto educativo. ¡Gracias!